Adelanto semanal en un minuto o dos de bolos estelares por captura además así que aprovecharlo bien. Tenemos el miércoles 16 a 7 hora legendaria de Regirock que además se nos va al día siguiente. El jueves a las 10 de la mañana hora local entra Megapiddiot y entran dos nuevos ultraentes por Hemisferion, Stacatlaca estará en el hemisferio este y Blacephalon en el oeste. Además el miércoles por la noche por la tarde en la TAM cambian los nidos que no se os olvide. El mismo jueves a las 10 de la mañana cuando entran los ultraentes y Megapiddiot comienza el evento final de temporada de maravillas del ultraespacio con el estreno de Marin y variocolor, Poipol y mucho más. La verdad es un evento de los que llevábamos tiempo deseando ver. El mismo viernes tenemos la última semana recta final en la Gold Battle League. Volvemos a tener la liga super ultra y master con el cuádruple de polo estelar por victoria. Y para finalizar el día 26 domingo de 11 a 5 de la tarde dentro del evento de maravillas del ultraespacio tenemos el día del incienso de Ferrusid con Pokémon tipo planta y tipo acero. Una semana muy completa para despedir esta temporada. Así que suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!